Una vez te creí Pero nunca más me vas a engañar Sos un berreta y yo no soy como las demás Ay, no te das cuenta que soy una princesa Y no vas a encontrar otra igual No sé qué hice tanto tiempo al lado tuyo Un día hubiera sido demasiado Quedaste al encostado de mi vida para siempre Que te lo voy a agradecer Qué pena me das Qué pena me das Qué pena me das Ay, qué pena me das Quedaste con tus regalos berretas No te mereces ni un minuto de mí De mí, de mí No vas a saber nunca más Yo voy adelante Y vos para atrás Qué pena me das Ay, qué pena me das Qué pena me das Una vez te creí Pero nunca más me vas a engañar Sos un berreta y yo no soy como las demás Ay, no te das cuenta que soy una princesa Y no vas a encontrar otra igual Qué pena me das Qué pena me das Me das, me das Qué pena me das Qué pena me das Ay, qué pena me das Qué pena me das Me das, me das Qué pena me das Qué pena me das Ay, qué pena que me das Gracias por ver el video.